¡Fantástico y bendecido día! Hacemos hoy la lección 335 del libro de ejercicios de un curso de milagros que dice Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Y nos dice el curso que perdonar es una elección. Por lo tanto, por ser una elección debemos tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar y eso es, solo eso, lo que veo. Elijo lo que deseo contemplar y eso, y solo eso, es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Y esta oración puede acompañarte durante el día de hoy. ¿De qué otro modo podría restituirseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser, y en tu hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti. Y qué lindo es volver a encontrarnos con el curso por la noche, recordarlo a cada hora del día de hoy, y en alguna circunstancia en la que necesitamos ayuda para sentirnos más felices, o tal vez necesitemos darle una mano a alguien, poder tener esta frase en mente. Estamos en estos días, repasando qué es el ego con el curso, voy a leerte el quinto párrafo y último. ¿Qué dice? Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó, como su hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a él. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Elegimos, hoy elegimos, hoy elegimos ver la impecabilidad en el hermano para verla nuestra propia. Que estés fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!